Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Me acompaña Estela López, la directora general de Juventud, para presentar la campaña de campamentos de este verano, que incluye cuatro programas diferentes. Por un lado son los campamentos de la red activa, los más numerosos, pero a mayores están los campos de voluntariado, los cursos de promoción artística y los cursos de inglés. Se trata, como ustedes saben, de una apuesta por ese ocio saludable, por esas medidas de conciliación que ponemos encima de la mesa, como todos los años, y que presenta algunas novedades con respecto al año anterior. En primer lugar, se incrementan las plazas ofertadas este año en las distintas líneas. Son 4.526 plazas para que los jóvenes entre 9 y 30 años puedan disfrutar este verano de todas esas actividades. En el caso de los campamentos de red activa, son 3.584 plazas. Para menores entre 9 y 17 años son 54 más que el año pasado, en 88 campamentos, lo que suponen 4 campamentos más que el año pasado. En el caso de los campamentos de voluntariado, son 242 las plazas ofertadas para jóvenes entre 16 y 30 años. Y hay 11 campos de voluntariado en Castilla y León, tres nuevos con respecto a los del año pasado. Los cursos de promoción artística son 266 las plazas ofertadas. En cinco cursos se incrementan dos con respecto al año pasado y, en el caso de los cursos de inglés, son 434 las plazas en un número de cursos similar al que había el año pasado, para jóvenes entre 10 y 30 años. Por darles las características de cada uno de los programas, es importante destacar que, en el caso de los de red activa, que son los campamentos, como ustedes conocen ordinariamente, son los más solicitados. Hubo 8.500 solicitudes el año pasado y participaron, al final, en los mismos. Se cubrieron el 98% de las plazas. Fueron alrededor de 3.300 jóvenes los que participaron en esos campamentos. Cuando acaba la temporada de verano, ya que los campamentos son desde finales de junio, el mes de julio y el mes de agosto, con duraciones entre 7 y 15 días, cuando acaba la temporada de los campamentos, se realiza un análisis de los mismos. Se ve qué campamentos no han funcionado, qué campamentos no han cubierto sus plazas. El año pasado hubo que cancelar tres campamentos y, a partir de ahí, los que más demanda tienen son los que se refuerzan para el año siguiente, como es el caso de este año. ¿Cuáles son los que habitualmente tienen más demanda? Los que se realizan en las residencias de la Junta de Castilla y León. Tenemos ocho en la comunidad que se suman a los 23 albergues juveniles que hay de gestión directa o indirecta, que en verano, por ejemplo, las residencias dejan de ser residencias de estudiantes como tal y pasan a ser ocupadas por estos campamentos. Y allí se desarrollan, sobre todo, actividades de multiaventura, que son algunas de las que más demanda tienen. Lo mismo ocurre con las actividades náuticas. En este caso, se han incorporado, debido a la demanda que hay, nuevas actividades náuticas para este año, que se desarrollarán en Po, en Asturias, en Guardamar de Segura, perdón, Alicante, multiaventura en el Valle de Arán, en Huesca, y una actividad de marcha volante en la costa asturiana, con el objetivo de reforzar esos campamentos que son más demandados. El número total de plazas ofertadas en estos campamentos son 3.584, 54 más que el año pasado, como les decía. 58 plazas se reservan para menores que están tutelados dentro del sistema de servicios sociales, por la propia gerencia de servicios sociales. 18 plazas son para personas con discapacidad que necesitan apoyos especiales. Estos campamentos se realizan o estas plazas se ubican en las residencias de Palencia, de Segovia y de Ávila, ya que son las más accesibles, las que son accesibles y no tendrían problemas. Y el resto, 3.508, son plazas que salen a libre disposición y que se adjudican, como en todas en estos campamentos, por sorteo. No por orden de inscripción, sino por sorteo. ¿Por qué no funciona el orden de inscripción o no se tiene en cuenta, en este caso, el orden de inscripción? Bueno, la inscripción puede ser tanto telemática como presencial. Con la demanda de solicitudes que hay, entendemos que es más justo, por decirlo de alguna manera, que haya un sorteo, sobre todo para las personas que viven en el mundo rural, que pueden tener más difícil la presentación de esas solicitudes, bien por vía telemática o bien por vía presencial. Bonificaciones se mantienen las mismas de otros años. En el caso de familias numerosas, tienen una bonificación del 50% las de carácter ordinario y del 100% las de carácter especial. Los menores que tienen o los jóvenes que tienen el carné joven tienen un descuento en estos campamentos de un 15%. Están exentos las víctimas de terrorismo, igual que otros años. Y este año se incorpora también, como novedad en el caso de estas deducciones, los hijos de víctimas de violencia de género. También estarán exentos del pago de estos campamentos. Tanto los campamentos como los dos cursos de iniciación a las actividades artísticas o de inglés son campamentos inclusivos. En todos ellos pueden participar personas con discapacidad que no necesiten un apoyo directo como tal. En este caso, las distintas actividades que se realizan se adaptan y en los campamentos que hay personas con discapacidad que lo necesitan, siempre hay una persona de referencia formada especialmente en la atención a estas personas. Estos campamentos apuestan por el mundo rural, apuestan por nuestro territorio, por dinamizar la comunidad, ya que la mayor parte de ellos, el 75%, se realizan en municipios que tienen menos de 5.000 habitantes dentro de nuestra comunidad y apuestan por el empleo. Son 450 los monitores de ocio y tiempo libre que se contratan de una manera directa a través de estos campamentos, más todo el empleo indirecto que se genera en los territorios, en los pueblos donde estos se celebran. No son los únicos campamentos que se celebran en la comunidad. Estos se unen a aquellos que celebran diferentes entidades públicas y privadas. El año pasado fueron en total 1.330 campamentos, los que se celebraron a lo largo de toda la comunidad, en las que participaron 78.000 jóvenes. Junto a los campamentos de redactiva están los campos de voluntariado, en las que los jóvenes se implican, además, de una manera activa, de una manera voluntaria, en diferentes tareas o diferentes trabajos, vinculados sobre todo al cuidado medioambiental, a la restauración y la rehabilitación. Son 11 campos de trabajo los que se van a poner en marcha este año. Hay tres campos de voluntariados nuevos, en Aguilar de Campo, en la provincia de Palencia, en Cerecinos del Carrizal y en Nues de Aliste, en la provincia de Zamora. Son campos para jóvenes entre 16 y 30 años y a las 242 plazas iniciales, se suman otras 109 plazas para poder realizar trabajos en campos de voluntariado de otras comunidades autónomas. En el caso de los cursos de promoción artística, ocurre lo mismo que con los campamentos de redactiva. Las bonificaciones para participar en ellos son las mismas que en el caso de los campamentos, igual que ocurre con los campamentos, son actividades totalmente inclusivas para aquellas personas con discapacidad que no necesitan un apoyo externo. Son cinco los cursos que se ofrecen, dos de iniciativas al teatro, dos de iniciación al cine y la Escuela de Verano de Música, que se desarrollará en Miranda de Ebro. Y en el caso de los cursos de inglés, son ocho. Se dividen en dos tipos. Por un lado, son los de carácter general, en los que participan los jóvenes de 10 a 17 años, de manera que sean una forma de reforzar todos esos conocimientos que obtienen a través de la educación formal de una forma diferente, de una forma participativa, de una forma divertida, activa y que sirvan también de vacaciones. Y, por otro lado, para jóvenes de entre 18 y 30 años, que lo que se persigue en este caso con esos cursos de inglés es darles herramientas para poder facilitar su acceso tanto al mercado laboral como para poder adquirir titulaciones superiores en inglés, el B1 o B2, teniendo en cuenta lo que decíamos, que sea una manera atractiva de impartir esos cursos de inglés. Por lo tanto, esta es la apuesta por el ocio este verano desde la Consejería de Familia. Los plazos, las órdenes de las convocatorias se han publicado hoy en el boletín. Se abren el 15 de abril, es decir, a partir de mañana se pueden presentar las solicitudes para los mismos y cada una de ellas tiene un plazo de finalización de la convocatoria diferente. La más cortita es la de redactiva, que acaba el 3 de mayo y a partir de ahí, a lo largo de mayo y junio, van acabando el resto de convocatorias para el resto de los campamentos, para el resto de las actividades. Un poco a modo de resumen, estas son las líneas que hemos sacado hoy, las cuatro líneas que se sacan hoy, se sacan en los mismos plazos que aproximadamente se sacan todos los años. Gracias. 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 Gracias.